Durante la semana, Mauricio López por el medio, antes se frena López, busca el córner López, de pie a pie la pelota, ahora la cambia para la zurda, coloca al centro, rebota el jugador Escaldani. Amaga Luis Sosa con la marca de Vini, se la lleva a la rastra Colombo. Llega Sosa, abritó, Sosa, 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 pido en el palo, cerrado, mejor. Gol, gol de Quilmes, el goleador que tiene 18, se llama Dante Fernández, por eso lo quiere River y también Argentinos. Dante Fernández abre la cuenta en Tucumán a los 44.50, un balde de hielo en Tucumán, Quilmes 1, San Martín 0, Dante. La gran chance para Quilmes de quedar como líder, Juan Manuel del campeonato, porque está perdiendo. Va a jugar para el Sosa, la hizo bien, va por el segundo Quilmes, la espera Fernández, la tira hacia atrás, le queda la pelota para Colombo, levantó Colombo, habilitó Fernández, primero el arquero, Claudio Ibarra. A la réplica, se apura San Martín, que va por el empate, allí está Mario Jiménez, por la derecha el rubio Vini. Alternativa por el medio, es Guerlain, por la izquierda su evita Celaya, la pide José Alfredo Celaya, la acompaña por la derecha Ortega. Hasta allí llegó el lateral, Jiménez, la tira larga para Celaya, no va a llegar, primero Merlo, muy largo el pase que tiró Jiménez, la domina. El eficiente en es Formerlo. Allí está pasando Monzón también el rubio Galopo. Habilitado Mauricio López, el pase fue de Roldán, va a encarar López, le hizo bien López, atención por el segundo, le va a pegar López, 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 gol, gol. Gol. Gol de Quilmes, Mauricio Rodolfo López, a los 12 minutos de contraataque, Quilmes va liquidando el partido, Quilmes 2, San Martín de Tucumán 0, Mauricio López. Las dos mejores jugadas del partido, Resero Blanco, Resero Tinto. Lo busca Valante Fernández a Mauricio López, va la Trechina, mete fuerte el Morocho Galarza, pasó entre tres, busca la descarga, falta, lo voltearon a Galarza. Viva, la Trechina fue viva, se ha habilitadísimo, viva, va viva, va viva, si lo voy a gritar, va viva, viva, llegó Valante por el tercero, gol. Gol de Quilmes, Dante Fernández, que ahora tiene 19 en la tabla, Quilmes va liquidando el partido, pues, San Martín de Tucumán 0, cuando llegamos a los 40 del segundo. ¡Gracias! ¡Gracias por el pucha!